El independentista Carles Puigdemont anunció el jueves que será candidato en las elecciones regionales catalanas del 12 de mayo, cercanas a la previsible fecha de la aprobación de la ley de amnistía que permitiría su regreso a España. Ahora que tenemos esta oportunidad, no sabría explicar que declinaría la responsabilidad por motivos personales. Será la tercera vez que Puigdemont, del partido Juntos por Cataluña, es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño porque hubiera sido detenido. Puigdemont prometió además que volvería a España si tuviera posibilidades de ser elegido presidente por el Parlamento catalán, para lo cual su partido debería probablemente ganar las elecciones, cuando actualmente es la tercera fuerza. El actual presidente catalán, Per Aragonés, convocó la semana pasada a elecciones anticipadas en esta región del noreste español para el 12 de mayo. La convocatoria se produjo en la víspera de que los diputados españoles aprobaran un proyecto de ley de amnistía para los separatistas, que ahora se encuentra en un complejo trámite en el Senado, pero que debería obtener la luz verde definitiva en unos dos meses. Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas en la España contemporánea. Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas.